Esto es espectacular Tengo menos 2000 millones de dólares en cuenta Menos 2000 millones de dólares Pero que Tycoon te pone el dinero en negativo Impresionante Muy buenos a todos, soy Yokai Bienvenidos a un nuevo video de Roblox Al canal y chicos volvemos Con el Tycoon de Rascacielos A ver si lo podemos acabar hoy Que llevo aquí un ratito quieto ahorrando dinero Pero antes de empezar con el video dejadme que os diga Un par de cositas, teníamos abierta Una serie que era el Tycoon de los clones Que resulta que en realidad Ya lo habíamos terminado, solo me faltaba conseguir Un helicóptero y poquito más Entonces no había mucho más que enseñar Aparte de las pets, los animales que se consiguen Con las gemas, pero aparte de eso Pues no había mucho más, lo que era el Tycoon en sí Pues ya lo teníamos terminado Y esto lo vamos a terminar hoy, así que podremos Abrir nuevas series y voy a seguir con Dragon Ball Hoy no lo he subido, pero volveremos con Dragon Ball Sobre todo porque van a haber novedades Van a poner nuevas razas como los androides Entonces a lo mejor pues jugaré a Dragon Ball yo solo Y cuando ponga las nuevas novedades Pues podríamos entrar y hacernos pues por ejemplo Un androide de entrada Y eso pues podría hacer una serie bastante chula Y no algo que ya hayáis visto en cualquier otro canal ¿Vale? Por lo tanto hoy que ya estamos aquí Vamos a darle cañita Como veis aquí está subiendo el dinero súper rápido Tenemos 179 millonazos de dólares Y tengo que construir paredes Tengo que construir paredes aquí Porque arriba solo teníamos puesta La parte de las... de los muros Y no teníamos puestas las cosas chulas Vale, lo que vienen siendo las paredes Están terminadas Vamos a recoger dinerito por aquí Aquí podríamos hacer la habitación de teleport La habitación de teleport que cuesta 10 millones Y la vamos a hacer No la he probado Vamos a ver... Voy a guardar partida por si acaso Guardamos aquí Espérate, antes de hacer esto Como vamos a estar un rato perdiendo el tiempo Vamos a ver arriba Y de paso me llevo este dinerito Vamos a ver arriba que nos quedaba por hacer En esta planta creo que lo teníamos todo listo Esto es un Game Pass para el... Para el de esto nuclear Que esto no nos interesa Y aquí sí Aquí son un arma de 300.000 Y otra arma de medio millón ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Esto es como... Vale, es una pistolita Pensaba que era como una especie de rifle De francotirador Pero no Esto sí es como una escopeta, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre! Bueno, bueno, bueno Esto pega unos tiros importantes, ¿eh? Vamos a ver que más tenemos por aquí El dropper Este dropper El New Bite Dropper Vamos a construirlo Ahí lo tenemos Vale, perfecto Y diría que por aquí Lo tenemos más o menos todo Vale, en esta planta ya está Aquí afuera se están dando golpes Vamos a ver arriba ¿Qué nos queda? A ver Estamos aquí Que tendríamos que construir La quinta planta Vamos a aprovechar Y la construimos ya Construimos luces aquí Esto es lo bueno De haber ahorrado dinerito abajo Construimos la extensión de terreno Construimos un nuevo conveyor Vamos a construir También la subida del conveyor Y las paredes Vale, perfecto Esto ya lo tenemos Mira que chulo, tío Estos son Estos son los de abajo, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, bueno, 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 bueno! Esto me va a dar un dineral Esto me va a dar un dineral Oye, pues no Pues como vayamos a esta velocidad Todo el rato Me parece que Vamos a acabar esto Bastante rápido Esto va con game pass Esto también es con game pass Y aquí tenemos un nuevo conveyor Vale Bien, perfecto Construimos las paredes Y construimos El gel dropper El dropper de infernal Mira, 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 mira Otro gel dropper Otro gel dropper Otro Y este de 2,6 millones Que también lo... ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! Esta es la planta gel Esta es la planta del infierno Mirad las plantas que nos quedan Por lo menos nos queda Vamos a ver La sexta planta Aquí ya no nos queda nada más Todo esto hemos dicho Que ya lo tenemos construido A no ser que sea con game pass Aquí tendríamos que construir Otro conveyor Estos son las paredes El aqua dropper ¡Oh, qué chulo! Otro aqua dropper Otro Y otro Y otro por aquí Y otro por acá Y madre mía No estoy ni mirando los precios Aqua infuser Infusor de agua Vamos a ver 15 millones ¡Puf! ¡Puf! Y esto 2,4 millones ¿Vale? 2,7 millones Madre mía Menos mal que me he estado aquí Un buen rato ahorrando Estamos llegando al final, eh Estamos llegando al final Tenemos que construir La séptima planta Las luces de aquí Bueno, bueno, bueno Esto está quedando Esto está quedando bonito Bonito no Lo siguiente Esto está quedando bonito No lo siguiente Vale, estos son game pass Esto es un conveyor De 5 millones Aquí 10 millones Cuidado, eh Vale, vale Y este es ¿De qué elemento es? El heavenly El celestial Infusor celestial Madre mía Y dónde están Y ya está Esto funciona así Y de dónde saca De dónde saca Los elementos Para darme dinerito Si aquí no hay ningún dropper Lo que tengo es La octava planta por aquí Y aquí Este botón rojo Que no sé qué es ¡Ah! El heavenly drill Vale, ya me he quedado sin dinero Vale, vale ¡Oh! ¡Qué bonito está este! Me voy abajo A ver cuánto dinero he ahorrado En este rato Que he estado aquí perdiendo Fijaros Fijaros 10 millonazos No, ¿qué 10? 110 millones 110 millones En el rato En el rato que hemos estado construyendo Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Y todavía nos queda una planta Por construir Uy, uy, uy Espérate, espérate Uy, esto está muy alto, eh Esto está muy alto ya Pero, ¿otra? Yo no sé ni cuántas plantas llevo, chicos Aquí, 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 aquí Vale Octava planta construida Y las luces Vale, vale, vale Aquí vamos a poner El heavenly drill Ahí tenemos el segundo Este ya nos cuesta 30 millonazos Y ya lo tenemos Tenemos lo que son Los heavenlys Los celestiales Oye, pues Súper chulo Esto tiene que dar un montón de dinero, eh Esto tiene que dar un montón de dinero He construido la novena planta Creo que la he construido sin querer Y además he puesto luces aquí Vamos a ver Aquí será más de lo mismo Estamos en la azotea Vale Hay que subir las paredes Por 5 millones Y Subir más paredes Subir Techo Vale 50 millones Para esto no me llega Pero creo que estamos Oye, estamos muy altos, eh A ver si puedo subir aquí ¡Uh! ¡Vaya tela! ¡Hola! Uy, pues me voy para adentro Me voy para adentro Llevo todo el día Con un resfriado tremendo 49 millones de dólares Mirad Mirad el dinero Un millón Un millón Doscientos Un millón Casi trescientos mil Madre mía Voy arriba, voy arriba A la novena planta O sea, que son como nueve plantas en total Y tenemos que construir el techo Todavía nos falta construir el techo Y tenemos que ir a ver La habitación del teleport Que es exactamente Vale, eh Era aquí O era más arriba Más arriba Esto es como la azotea Ya, esto debe ser lo último 50 millones para el techo Y aquí El futuristic Entrar en la era futurista Cien millones de dólares Cien millones de dólares Eso no es dinero para nosotros Eso no es dinero para nosotros Chicos Porque ya tenemos aquí Setecientos noventa y seis millones de dólares Espectacular Me voy para arriba del todo Vamos para arriba del todo Venga, subiendo Y a ver esa parte Me tiene eso realmente intrigado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Estamos ya arriba? ¿Estamos arriba? ¡Bum! Aquí lo hemos... ¡Bueno! Con vellos de 150 millones Y armas de 250 millones Bueno, 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 bueno Esto es como lo más pepino de todo lo pepino Y pepinísimo Dropper de 150 millones Vamos a ver esto Yo voy caminando por aquí arriba Ahora ya no me llega 200 millones Y aquí fijaros la cantidad de armas 250 300 ¡Madre mía! Aquí hay un montón de cosas Aquí hay un montón de cosas Esto va a estar tremendo Me voy para abajo que ya debo haber ahorrado Son 600 millones Vamos a sumar Vamos a sumar 600 millones Más 2, 50 8, 50 Más 125 9, 75 Más esto son 1025 1050 1062 y medio Y 1067 y medio Como calculo de rápido 1067 millones de dólares Para completar esta parte de aquí ¡Ah! Más esto Pues 1072 millones No ¿Qué digo? ¿Cuánto había dicho? Ya no me acuerdo Pues son 1130 millones Algo así No sé Un montón de quita Vámonos para abajo Unos 1130 millones de dólares Que necesito Vamos a ver Aquí tenemos ahora mismo Pues esto sí que va lento ahora Si antes había ido súper rápido Antes había ido súper rápido Mientras tanto vamos a probar Esta habitación de aquí ¿No? Del teleport Vamos a probarla ¡Uh! ¿Puedo construir? ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que puedo construir He visto por ahí Isla tropical Espérate Espérate que esto Ojo, eh Dice Construir una isla tropical ¡Oh! No se acaba El Uy, 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 uy El taekun no se acaba Donde yo pensaba Que se acababa Aquí es Comprar equipamiento de isla Y comprar sombrero de isla Y aquí ir a la isla Vamos a ver Estoy en la isla Conveyor de isla Madre del amor Hermoso Por Dios Mirad esto Productores de arena Estaciones personales ¿Pero esto qué es? Equipos y efectos ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Estos Armas 500 Bueno, 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 bueno Esto es impresionante Esto es impresionante Otro Island Conveyor De 2,5 millones Y aquí Productores de arena ¡Pum, pum! Voy a ir caminando hasta que se me gaste todo el dinero A ver, a ver, a ver ¡Son palmeras! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Son palmeras! ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Ah, bueno, bueno! Increíble Me encanta No esperaba esta sorpresa en este Tycoon No me esperaba esta sorpresa en este Tycoon Hay un montón de cosas nuevas Y aquel será mi rascacielos ¡Madre mía! Esto es para ir a la torre Esto es para comprar equipo de isla Esto es para comprar el sombrero Bueno, 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 es espectacular Vamos a la torre A ver cuánto dinero hemos ahorrado en este tiempo Y aquí tenemos ¡Madre mía! Un montón de dinero, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no me sube el dinero? Así sí me sube ¡Uy, pero qué poquito nos han dado! ¡Qué poquito nos han dado! Solo No me lo puedo creer Solo 97 millones ¡Uy, uy, uy, qué raro! ¡Qué raro, qué raro! Ahí voy a necesitar Mucho, mucho Espera, espera ¿Qué he visto por aquí? 68 millones Futuristic Dropper ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oh! Aquí lo tienes ¡Oh! Nos quedan 32 millones Pero para arriba no me llega para nada Os acordáis que necesitábamos Un montonazo de dinero Mil y pico de millones O sea que voy a tener que esperar Un buen rato Con 43 millones En la planta arriba Así que podemos hacer algunas cosas Vamos a ver Pues en realidad Este Tycoon Más que de rascacielos Se supone de armas Pero Ponía rascacielos Cuando yo lo leí O sea, no sé Vamos a ver Aquí tenemos el El doble Futuristic Drill 115 millones Esto me lo voy a tener que poner Porque esto nos va a dar Bastante, bastante dinero El Heavenly Meal No sé qué será Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que esto Es que aquí había mucho por hacer Es que aquí había Madre mía Qué Tycoon Más completo Podría decir que hasta el día de hoy Es uno de los Tycoons Que más me ha gustado Sin duda En Roblox Pero Sin ningún tipo de duda además Sin ningún tipo de duda Realmente espectacular Vamos a ahorrar un poco de dinero Y nos vamos a ir a la planta de arriba El todo Y vamos a ver Algunas de esas armas caras A ver en qué consiste Esto es espectacular Tengo menos 2.000 millones de dólares En cuenta Menos 2.000 millones de dólares Pero que Tycoon Te pone el dinero En negativo Impresionante Chicos Tiene toda la pinta De que había un hacker En mi servidor de antes Porque el dinero Me seguía saliendo En negativo Y cada vez debía Más dinero No entiendo Qué es lo que ha pasado Exactamente Pero el caso Es que me he salido Y me he hecho Un servidor privado Porque no entendía nada Por si las moscas Y ahora el dinero Va perfectamente Así que es la primera vez Que me encuentro A un hacker En Roblox Por favor Siempre reportad A los hackers No uséis Hacks Eso solo sirve Para engañar A los demás jugadores Y no tiene mérito Conseguir las cosas así Así que siempre Denunciad a los hackers ¿Vale? Vamos a esperar un ratito A que nos suba aquí El dinero Y vamos a seguir Con el Tycoon Que por cierto Por fuera ya está Espectacular O sea Por fuera es increíble Fijaros Ya lo tengo completo Está precioso La verdad es que está Pero que bonito ¿Eh? Bonito bonito Ahora nos faltan Un montón de cosas Que son bastante caras Que las tenemos por arriba Y como tengo ahora El autocollect O sea El solo me colecciona Ya el dinero Pues tampoco me tengo Que preocupar mucho Por quedarme por aquí Y me puedo ir para arriba Y hacer mis cosas Que en esta planta Pues ya empiezo A necesitar Como por ejemplo El futuristic dropper O por ejemplo Las luces Que esto lo tendría que poner Por aquí Y un conveyor más Que lo tendríamos que poner Por aquí Y un montón de cosas Madre mía Es que cada vez es más cara Cada vez es más caro Esto chicos Pero bueno Esto me va a dar también Más dinerito Lo cual está súper bien Pero ahora mismo Me falta un poquito A ver Esto si que lo podemos comprar Y conveyor walls Por 28 millones Estamos a punto Pues vale Vamos a acabar de construir Todo esto de aquí Voy a esperar a que suba El dinero Que sube bastante rápido La verdad Esperamos a que suba el dinero Y lo construimos Mira ya podemos construir Esto aquí Perfectísimo Pues ahora habrá que construir Los dos futuristic droppers Que tenemos por ahí De un montón de plata Y también tenemos que construir El futuristic dropper De aquí Mega futuristic dropper Chicos lo vamos a ir dejando Por aquí Porque este Tycoon Requiere de mucho Mucho dinero Mucho tiempo Y si no va a ser Un vídeo larguísimo Y encima hemos tenido Un montón de acción Porque ha habido Hackers Hemos tenido sorpresas Como la de la isla Que no me esperaba para nada Voy a necesitar Mucho dinero Para construir Todo lo necesario En esa isla secreta Así que vamos a tener Que traer otro capítulo De este pedazo de Tycoon Que me atrevería a decir Que es uno de mis Tycoons Favoritos Y recordad Importante Los que sois fans De la serie de Dragon Ball Como yo Que hoy he visto el capítulo Y me han dejado con la cara Así como diciendo Ya está Ya se acabó Falta un episodio todavía El domingo que viene Que ganas tengo Pues os repito Que como van a traer novedades Lo que haremos será Empezar la serie de Dragon Ball Cuando vengan las novedades Cuando vengan las nuevas razas Y etcétera Porque todo lo que pueda Enseñaros ahora Ya ha salido Ya está muy visto El juego tiene un tiempo Y prefiero empezar una serie Pues con novedades Y que no se os pueda hacer Pues aburrido Yo creo que puede estar mucho mejor Así que nos dará tiempo De abrir nuevas series En el canal Hasta que esto suceda Espero que os haya encantado Este episodio fascinante Con un montón de sorpresas Con hackers Y con islas secretas Que lo apoyéis mucho Con un gran like Si os quiere con todo el corazón Del mundo Nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau